A la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho. A la izquierda, en los ojos, arriba, en el pecho, pa'lante, y que dice azúcar, 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 azúcar. La, 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 la. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaños, un olor a hierba buena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que es de todos sentimientos Una música muy bella, una lube, una estrella Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que en la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien se las emite Y no representa necesariamente el pensamiento en el alien editorial de esta emisora Sean bienvenidos a... Entre Rumi No importa si eres Gay Lesbiana Buga Heterocurioso Inventada Chichifo O Sugar Porque los viernes Ya no serán lo mismo Podrás desahogarte Divertirte O hasta incluso contarnos tu secreto más sucio Divertirte Nosotros somos Fer Jerry Diego Fede Comenzamos Comenzamos Yeah, yeah, pues ya estamos aquí, viernes, por fin, viernes de Entre Roomies, estamos comenzando este nuevo episodio, ya por fin el último viernes del mes, que rápido se nos fue, se nos fue febrero y ya estamos con toda la pila, con toda la actitud, como todos los viernes, porque al fin es viernes y viernes de Entre Roomies, son las ocho con siete de la noche de este rico veintiséis de febrero, y bueno, pues para dar inicio, quiero dar la bienvenida a nuestro roomie lover number one, nuestro querido Leo López, que decimos que es el ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? A él lo podemos escuchar todos los miércoles a las nueve de la mañana en Hablando de Ti con Leo. Leo, bienvenido. Hola, hola, Jerry. No, hombre, para mí, insisto, siempre es un placer, siempre es un honor poder compartir micrófono contigo, yo encantadísimo, yo siempre les digo, yo soy como el micrófono de todos los programas, a mí donde me inviten voy, ¿no? O sea, soy como la tía que de repente no la invitan. Ay, Dios mío. Ah, caray, como me sentí como muy, ay, Dios, me escuché muy fuerte. Soy como la tía que de repente todo el mundo, está en todas las fiestas, no sabes cómo llegó ahí, pero ahí está la tía. No puede faltar a ningún evento importante, como debe de ser, ¿no? Es correcto, y no, hombre, disfrutando aquí entre roomies este viernes, como dices, el último viernes de febrero, el mes del amor y la amistad, pero sigamos, sigamos brindando amor, ¿no? Todos los días del año, no nada más febrero. Siempre, siempre, la actitud, y habíamos dicho, iniciamos el mes diciendo que sí, el mes del amor y todo el rollo, pero también de la amistad, no hay que olvidar, pues, también a los amigos. Bueno, pero es que también uno siente amor por sus amigos, entonces, o sea, van como ligados, ¿no? O sea, digo, no solo es la parte del amor romántico, no solo es la parte del amor carnal y demás, como esa connotación que se le da al mes, sino ese amor fraterno que sientes por tu familia y que sientes por aquellos amigos que se convirtieron en tu familia, ¿no? Claro, este mes va más allá de todo el marketing en el que vivimos, en toda esa, en toda esa, pues, venta, ¿no? Que andan todas las empresas y todo el mundo viendo qué venden y qué no venden, pues, evidentemente, es un mes demasiado jugoso, money, 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 ¿no? Se monta mucha parafernalia para que, efectivamente, el consumismo esté presente. Y te digo, está bien, porque eso significa que la economía se mueve, ¿no? Entonces, si la economía no se estanca, pues, entonces, paso a pasito, pero vamos caminando pian pianito. Pero hay de compras a compras, ¿no? Hay de compras a compras y es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a hablar del dinero rosa. ¿Sabes qué es el dinero rosa, amigo? El pink money. El pink money. ¿No? Fíjate que hasta, digo, había yo escuchado el término y justamente contigo fue que había yo escuchado ese término. Y la verdad es que yo siempre he creído, o sea, cuando hablamos desafortunadamente de todos estos temas en donde se hace una segregación de, oye, esta parte de la sociedad, ¿no? Y es así de, güey, o sea, todos somos una misma sociedad, que estemos empeñados en separarnos, en dividirnos en gremios, en comunidades y demás, asociaciones y demás. Está cañón, pero ese, el término, el pink market, ya cuando de repente lo escuches y dices, oye, pues es que sí es cierto, la comunidad tiene un impacto súper importante. Grandísimo. Exactamente, o sea, exactamente, eso es lo que voy, o sea, no tenemos ni siquiera una idea del impacto tan grande que tiene el pink market en nuestra sociedad. Claro. Y a nivel mundial. Y va más allá de que, pues, este dinero rosa llegue a las manos de estas empresas poderosas que, pues, tienen bien definidas sus estrategias. Y precisamente, Leo, los mercadólogos le damos como este, bueno, le dan, no soy mercadólogo, soy comunicólogo, pero digamos que. Bueno, pero los comunicólogos sabemos de todo, entonces está bien. Bueno, los mercadólogos, pues, acuñan este término para 1960. En Estados Unidos es donde nace el término pink market, que es mercado rosa, y como va muy relacionado con el tema del día de hoy, el dinero rosa, Bueno, anteriormente las campañas publicitarias y de estrategias de marketing, pues, principalmente eran estrategias y campañas a nivel global, ¿no? Que eran, iban dirigidas a hombres, iban dirigidas a mujeres, iban dirigidas a las masas como tal, ¿no? ¿Qué pasa en estos cambios que empieza como, empiezan como a ver características de la población y del consumidor principalmente? En el cual, pues, empieza a ver como, ah, hay una misma necesidad porque las necesidades ya existen, pero las estrategias van a llegar de diferente forma a cada persona. Y ahí es donde empieza a haber la segmentación, pues, de este famoso mercado, ¿no? Sí, 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 por supuesto, digo, y tiene mucho que ver, o sea, tú hablas de, y tienes toda la razón, o sea, tú hablas de un término que se empieza a acuñar desde hace ya varias décadas, pero del que si preguntamos, al menos aquí en la sociedad mexicana, mucha gente no sabe a qué te refieres con el pink market, ¿no? O sea, entonces el pink market dice, ay, güey, un mercado rosa, ¿no? Claro, vamos al mercado rosa. Vamos a ver a dónde lo pintaron. Exacto, exactamente. Y justamente como para dar definición qué es el dinero rosa, es la capacidad de compra. La comunidad LGBT, así, más. LGBT más. Exactamente. Pues, tienen como dos características interesantes, que es DING. Uno, es que tienen mayor poder adquisitivo, y dos, que en su mayoría no tienen hijos. Esto hace que, pues, evidentemente, a una pareja heterosexual, que, pues, evidentemente, pues, va a tener hijos, tiene compromisos y gastos que cubrir una pareja o una persona LGBT más. Pues, no. Entonces, ahí es donde el poder adquisitivo, pues, va a incrementar. Y, ojo, no estoy diciendo que alguien de la comunidad LGBT gane más dinero que una persona heterosexual, porque eso en muchas ocasiones no pasa. Sin embargo, pues, va a ser más factible el que puedan, pues, consumir más cosas. Exacto. ¿Por qué? Porque, pues, al final, o sea, su ingreso va destinado a otras cosas que una familia que está conformada por hijos y los padres, o padre y madre, o madre, o lo que sea. Pero, pues, al final, o sea, cuando tienes hijos, tu dinero, pues, va destinado a otras cuestiones. Entonces, tienes razón. Ahí es donde el enfoque y las campañas de marketing van con una, con una, con un objetivo particular, ¿no? Sí tiene que ser una campaña diferente porque van a una, a un sector de la población que, efectivamente, como tú dices, pues, no tiene hijos. Claro. Que, que hoy en día, debo decirte, que muchas parejas han adoptado el término perrijo gatijo, que viene como a sustituir como a esta figura de, de, de un niño como tal. Y, evidentemente, ahí también es un mercado amplio en donde, pues, le compras cohetes, le compras ropa. Hay gente que se obsesiona tanto y le, eh, le compran carriola para zapatos. O sea, hay n cantidad de cosas que te puedes, que te puedes imaginar que dices, wow, esto existe, ¿en verdad? No, sí está, sí está cañón, digo, yo respeto la ideología de, de cada quien, pero, efectivamente, o sea, tener, eh, un animal de compañía, como le llaman nuestros amigos de Respecano Culanda, eh, la verdad es que también implica una inversión, porque lo tienes que, de verdad, sí lo tienes que cuidar como si fuera tu hijo, porque, digo, tampoco si lo vas a tener, no lo vas a tener ahí, este, aventado, arrumbado. En la azotea, ¿no? O en la azotea, o sin comer, o, ¿no? Digo, hay quienes sí, pero no, no es lo correcto, pero, efectivamente, hay quienes, obviamente, pues, y que si es el veterinario, y que si la ropa, y que si, que si el alimento no le cayó bien, entonces, eh, pues, manejar campañas que van dirigidas a ciertos sectores de la población que tienen ciertas características es lo adecuado, ¿no? Y, en este caso, hablar del, del pink market significa que tú tienes que dirigir las campañas a un sector de la población que tú sabes que tiene un poder adquisitivo, y ya lo dijo Jerry, y lo dijo bien, no es que tenga un mayor poder adquisitivo, simple y sencillamente. Mayor ingreso, sino es que el poder adquisitivo, sí, quizá lo tenga más alto que una pareja heterosexual, pero no es porque tenga más ingresos, sino porque sus necesidades y sus gastos son totalmente diferentes a una pareja heterosexual. Sí, 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 tienes toda la razón. Entonces, ¿qué significa? Que, pues, obviamente, o sea, digo, si a mí me gusta el pay de limón, pues, entonces, las campañas que voy a buscar son las que hay en el pay de limón. Si a ti te gusta el flanapolitano, pues, entonces, buscas campañas, y tienen que ir dirigidas precisamente a eso, ¿no? Exactamente. Ahora, te pregunto, amigo, ¿tú sabes quién gasta, de la comunidad LGBT, quién gasta más, un hombre o una mujer? ¿Tú quién pensarías que gasta más? Yo casi firmaría que los hombres. ¿Por qué? ¡Ay, muchas cosas! A mí no, señora, a mí no. ¿Por qué? Porque siempre buscan ir a la vanguardia, ¿sabes? Porque siempre están preocupados y ocupados primero por su imagen, ¿no? Y la verdad es que, o sea, es padrísimo ver cómo le invierten a su imagen, al vestuario, al peinado, que si el tinte en el cabello, que si las uñas. Sí, por supuesto. Claro. Que también los hombres, este, los heterosexuales también gastamos en esas cosas, pero yo casi te, insisto, casi te podría afirmar que son los, que son los caballeros los que. Eso es lo que se ve en esa pregunta. Decía nuestro extinto Juan. Exactamente, totalmente, totalmente cierto, amigo. Los hombres somos quienes más gastamos. ¿Y en qué crees que gastamos más? Que es como el top. Obviamente hay muchas cosas, mucho de lo que tú comentas, pero ¿cuál crees que sea el top en gasto? Que digas, aquí es donde la comunidad invierte y genera ganancias millonarias. Esa sí fue una excelente pregunta. ¿En qué creo yo que los hombres de la comunidad gastan más? En vivo y en directo para todo el mundo mundial. Sin miedo al éxito, papi. No sé, ¿ropa? No. ¿No? El top uno son los viajes. La gente de la comunidad LGBT, principalmente hombres, gastan más en viajes. ¿Qué tal, eh? Interesante. Bueno, y hace mucho sentido también, ¿eh? O sea, hace mucho sentido porque tienes toda la razón. O sea, ellos, o sea, agarran sus cosas y dicen, vámonos, ¿no? O sea, vámonos a donde sea, a otro lugar del mundo, a otro lugar del país. Pero sí, pero sí, pero sí tienes toda la razón. Y hace muchísimo sentido. Totalmente. Hace muchísimo sentido. Y eso hay estudios de mercado. Y a la comunidad nos tienen demasiado estudiados en nuestro consumismo. ¿En qué compramos, en qué no compramos, en qué nos gusta, en qué nos gusta, en qué no nos gusta. O sea, de hecho, la comunidad impone tendencia en muchas cosas, que después baja a toda la población, a todos los consumidores, pero nace de la comunidad, ¿no? Que imponen modas, que imponen tendencias y es como, ah, pues yo también quiero, ¿no? Sí, no, o sea, por supuesto. O sea, digo, la verdad es que es un hecho que efectivamente la comunidad tiene esa característica de imponer ciertas modas y no solo para la comunidad, ¿no? O sea, para todos nosotros. Entonces, sí, ellos van como muy en la vanguardia, sí, ellos buscan diferentes formas de expresar a través de la moda y creo que eso es maravilloso. O sea, porque la verdad es que muchas veces la gente no se atreve por ese miedo al que dirán, por esas estructuras tan cerradas y tan cuadradas que de repente tenemos en la sociedad. Y ellos dicen, a mí me vale, o sea, si yo quiero vestirme de esta manera, me he visto y se acabó. Si quiero utilizar estos colores, los uso y punto final, ¿no? Y entonces ya es cuando de repente uno dice, oye, sí es cierto. Eso se ve padre. Pasa mucho y me tocó ver como el fenómeno, principalmente en amigos y en conocidos heterosexuales, que de un tiempo para acá, los accesorios en hombres, pues, se han puesto mucho de moda. Bolsas que podrías decir, pues, son para mujer que ahora ya no tienen como sexo o que van dirigidas a un sexo como tal, que ya son unisex. Que decías, oye, pero ¿cómo te atreves a usar esa bolsa? O sea, ¿no? Y pues hoy en día es, pues sí, son bolsas para hombre o bolsas para mujeres, precisamente porque también ya está la comunidad, este, buga, también queriendo, pues, tener como este tipo de accesorios. Como incursionar. Claro. Y, y, y aparte muchos, muchos de los accesorios que teníamos para hombre o para mujer se han vuelto unisex. Totalmente. Entonces, en ese momento tú de repente dices, o sea, ahí, ahí vas entendiendo un poco cómo, cómo este Pink Market va, este, va como creando ese impacto tan fuerte de decir, oye, esto antes era para nosotros y poco a poquito se fue como, se fue cerrando esa brecha para decir, oye, pero pues, ¿por qué no más para ustedes, no? Claro. ¿Por qué no tan bien para nosotros? Totalmente. Entonces, ahí es cuando de repente dices, híjole, estamos completamente equivocados en la, en esas ideologías que tenemos arcaicas y de la época prehistórica que todavía prevalecen en algunas, en algunos sectores de la, de la sociedad y de la población. Y principalmente en nuestra sociedad, que pues evidentemente aún está muy arraigado el machismo, o sea, está demasiado arraigado y hay localidades que todavía están como demasiado cerradas, que si tú vas a, a cierta ciudad, pues ya te quieren casi linchar, ¿no? Sí, la comunidad de la, este, de la habilidad frágil, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que sí, todavía estamos muy inmersos en ese tema del machismo y demás cosas tan, tan complicadas con las que yo no estoy de acuerdo, pero pues cada quien sus ideas. Ahora, les pregunto, Rumi Lover, te pregunto, amigo, ¿cuánto crees que la comunidad LGBT aporta al PIB de México? ¿En porcentaje? No, en dinero. En dinero. Money, 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 money. O sea, ya cash, ¿no? Cash, sí. O sea, el flujo, o sea, que hace, que hace influir la economía. ¿Cuánto aporta al año? Al año. Yo creo que debe de andar arriba de los cincuenta mil millones de pesos, ¿no? Pesos, ok. O dólares. No sé, tú dime. No, yo digo, yo, yo digo, yo hablo en pesos porque estamos en México, ¿no? Ok. Probablemente me quedo muy corto, pero. Sí, de hecho, sí te quedas bastante, bastante corto. Ahorita les voy a dar la fuente, pero para dos mil dieciocho, la comunidad LGBT aportó al PIB de México un aproximado de mod. De que todo el mundo hacemos compras online, está la pandemia, pero antes de la pandemia, pues ya se hacían compras online. O sea, imagínate, de diez personas, siete compran online y esta tendencia va a la alza. O sea, las compras online vinieron para quedarse. Fíjate que, y tienes toda la razón, digo, yo la verdad es que antes, y fíjate que todavía en mí fue al revés, ¿no? O sea, yo era muy, yo era comprador compulsivo. Ok. Online, mucho antes de la, mucho antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo me metí a ciertos sitios y decía, quiero esto. Y de repente era como que cada semana o cada quincena andar comprando ahí artículos y demás. Después de la pandemia, no sé por qué ya, o sea, todo esto se fue, se fue mermando. Ya, este, invierto mi dinero en otras cosas. Pero, o sea, digo, yo sí era de los que sí compraba ya, de los que compraba ya en línea. Y hoy mucha gente ha tenido que emigrar a eso precisamente por este tema de la pandemia. La pandemia nos obligó a, este, actualizar. Actualizarnos un poquito. O mucho, ¿no? Sí, claro. Todo esto que ya se venía dando, como bien lo comentas, y efectivamente, o sea, la comunidad dices, oye, el 70% de la comunidad ya compraba en línea antes de todo esto. Claro. Hoy, pues seguramente andará por el 80, 90%, porque ya todos tenemos que, que comprar en línea, lo cual es, primero, muy cómodo. Claro. Nada más hay que tener cuidado de dónde compras, porque hay que revisar bien los sitios. Exacto. Y déjame decirte, el 39% de los compradores online revisa, pues, como toda esta parte, ¿no? Qué va a comprar, qué empresa, la marca, los comentarios. Esta experiencia de otros usuarios es como, a ver, si a alguien le está funcionando, pues, voy a comprarlo. Si veo como comentarios negativos, ¿sabes qué? Pues, no. Mejor, sí, claro. Lo cancelo, ¿no? Y fíjate, en ese sentido, o sea, y ahí sí creo yo, y tú corrígeme, Jerry, si digo una barbaridad, porque muchas veces sí las digo. La verdad es que, así como es la comunidad de Piki para su imagen y demás, es bien Piki para comprar precisamente por eso. Claro. O sea, sí compro productos premium, sí compro lo que se me da la gana, pero soy como más meticuloso a la hora de decir qué voy a comprar y por qué lo voy a comprar. Y dónde lo voy a comprar y el servicio que me están dando, porque ese también es como un punto de, ay, a mí me tienes que hablar como bonito, ¿eh? O sea, tampoco pedimos que se nos pongan a los pies, ¿por qué no? Pero si es como un buen trato, si es como, ah, voy a regresar y quizá busque a ese vendedor porque me atendió muy bien, me asesoró o me indicó el producto que no encontraba, ¿no? Bueno, eso sí es un punto así, bueno, que yo es de ir de compras y eso sí es como algo que valoro en un mil por ciento. Sí, es cierto. O sea, muchísima gente tiende a eso. O sea, puede que el producto que estés comprando no sea el más económico del mercado, o la tienda a la que asistas puede que no tenga los mejores precios, pero efectivamente muchísima gente, y eso es muy cierto, muchísima gente regresamos a algún lugar por el servicio, por la experiencia que te brinda el ir a un lugar o ahora comprar en línea, porque también comprar en línea necesitas que te den un servicio. Claro. Necesitas que la gente te atienda, digo, probablemente a distancia, pero sí necesitas que te respondan preguntas, sí necesitas que te den ciertas especificaciones, ¿no? Y que te sientas valorado. Totalmente. Y mira, ya como cada viernes, uno cuando ya está como gorda en tobogán, Lupita nos dice, ya nos vamos a corte. Lupita, ¿qué le pasa, Lupita? No, por favor. También, Lupita, hay que hacerte caso. Pues ya volvemos, vamos a ir a una rola, unos promos, Lupita. Vamos a ir a unos promos de la estación, ya regresamos, porque esto se está poniendo buenísimo. No le cambien y denle compartir. Sí. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes, te esperamos aquí, este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las nueve de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh, my God. Porque, si no hablas de ti, ¿quién? Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. Harto de informarte todos los días con las mañaneras. Me canso, ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. No, 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 no. Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Radio MX.com. Con sentido social. En Proyecto Radio MX tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Qué difícil ser yo. Ay, cosa. Pues ya estamos de vuelta y ya tenemos algunos saludos. Quiero mandar saludos a Verónica Pérez que nos está escuchando. Yeddy Corleone. Saludos, chicos. Madre hermosa, como siempre, apoyando. Pati Yanis Toledo que ya nos tenía castigados. No nos había escuchado y ya la estoy balconeando. Nos dice, hola chicos, qué gusto de verlos. Muy guapos ambos. Les mando un abrazo. Y sí, opino que los hombres, porque mi novio es metrosexual y amo sus outfits. Ay, sí. Vamos a la playa. Bueno, no. Quédense en casa. Ya nos falta menos. Eddy Corleone dice, un saludo, Jerry y Leo. Hola, Eddy. Mariana Reina nos dice, saludos, chicos guapos. Leo, tú eres el ajonjolí de todos los moles. Perdónenme, a mí si me invitan, yo voy. Y es más, hasta yo pido que me inviten a veces. Ya nos exhibiste, Marianita. Erim González Ruiz, amigo. A él escúchenlo todos los lunes a las 7 en Erim Salón. Nos dice, hola, buenas noches, chicos. Bienvenidos, el dólar pink en Estados Unidos es una gran economía y mueve grandes marcas de moda. Claro, claro, totalmente. El pink market, el dinero rosa, no solo se mueve en Estados Unidos, en México, se mueve a nivel mundial. Evidentemente, pues, a escalas diferentes de acuerdo a la economía y al país. Pero en Estados Unidos, sí, totalmente cierto, mueve grandes, grandes cantidades y grandes marcas. Eddy nos dice, gracias por no exhibirme más programas juntos. Sí, ya vamos a empezar a platicar de que Leo sea nuestro roomie lover. Yo siempre he sido, yo siempre he sido, yo siempre he sido fan de este, de este programa. Incluso desde antes de, de incorporarme a esta familia de Proyecto Radio, ya los escuchaba. Y siempre dije, algún día quiero estar en ese programa y mírenme, aquí estoy. Los sueños sí se hacen realidad. Claro, claro. Y ahora vamos a lograr que sea de cada ocho días. ¿Por qué no? Bueno, ustedes digan rana y yo salto. Y bueno, retomando, retomando y regresando. Leo, ¿cuántos dispositivos electrónicos crees que tiene una persona LGBT en su haber? En su haber, dispositivos electrónicos. Que funcionen al mismo tiempo, o sea, que los utilicen al mismo tiempo. Yo creo que, y otra vez me voy a quedar corto seguramente, pero yo creo que como entre cinco y ocho. Ok, no, 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 tampoco tantos. No tenemos demasiadas manos, déjame decirte. No, pero es que hay dispositivos que están sincronizados. O sea, digo, no necesariamente los estás utilizando todos al mismo tiempo, pero están sincronizados. Entonces, estás hablando de tabletas, de teléfonos inteligentes, de smartwatch, de computadoras y demás. Entonces, yo creo que más de cinco sí seguro. O sea, insisto, no al mismo tiempo, pero sincronizados sí, por supuesto. La media utilizando al mismo tiempo es entre tres y cuatro. Fíjate, yo me voy al doble. Yo tengo tres en este momento, ¿por qué no? Yo nada más tengo uno y no puedo. Para que veas, ¿hay que ser multitask entre una cosa y la otra y todo? Ah, bueno, sí, aquí le ponemos atención a Lupita y estamos al pendiente de los comentarios y tal. Sí, digo, poquito. Hay que saber como de todo un poco. Y el 83% de estos dispositivos electrónicos digitales se utiliza para temas de entretenimiento. Ahí sí es a nivel global, ¿no? O sea, ahí sí es para toda la sociedad. O sea, la mayoría de los dispositivos los utilizamos para tema de entretenimiento. Entonces, ahí creo que sí estamos empatados, pero el tema de cuántos dispositivos tienes, sí creo que ahí nosotros. Bueno, yo en mi caso arcaico, uno o dos, a lo mucho. Entonces, está bien. Ahora, el 91% de estos dispositivos electrónicos son utilizados para generar contenido en redes sociales. Sí, por supuesto. Es de cantidad de redes sociales. Exactamente, todas las cantidades. Y bueno, las que están de moda, ¿no? Exactamente. Esos videítos de 15 segundos. Digamos, de los videos de 15 segundos, de los videos de un minuto, de aquella red social de la camarita. Claro. Este, la del pajarito azul, ¿no? La de la F, ahí que es la más famosa de todos. La que es la mamá ahora y que acobija a varias redes sociales, ¿no? Exactamente, que ha absorbido a todas. Claro. Sí, es así, por supuesto. Sí, no, claro. Y digo, al final, las redes sociales que desde hace muchísimo tiempo han estado ganando muchísimo terreno, que ahora, obviamente, volvemos a lo de siempre y parece como una cantaleta de cada rato, pero es cierto, o sea, esta pandemia nos vino a obligar a utilizar más, ¿no? Antes, no todo mundo hacía videollamadas y ahora todas estas plataformas para hacer reuniones virtuales y todo eso, que ahora ya todos ocupamos y que de repente, oye, ¿sabes qué? A la distancia nos echamos un karaoke, nos echamos unos drinks y este… Que déjame decirte, yo acabo de encontrar un sitio de internet en donde tú ingresas a tu evento y, bueno, por medio de este evento te crean una sala virtual, o sea, literal, es una sala o un tipo lounge en donde, pues, tus invitados van a llegar, van a decidir en qué lugar se van a sentar, van a pedir sus bebidas, o sea, todo online y, aparte, obviamente, pues, está el video, tú vas a estar interactuando con las personas, pero tu avatar va a estar interactuando conforme tú interactuas en la reunión. Muy inteligente, no, me quedé así, ¿ra? No, sí, sí, definitivamente sí tengo que actualizarme. Definitivamente sí tengo que actualizarme. ¿Qué tal, eh? Yo que decía, oye, en esta plataforma de la Z vamos a reunirnos y cada quien con su chela, para los que toman chela, este, para los que no beben, está bien, no pasa nada, no tienen que tomar, y brindábamos y cantábamos y así, pues, digo, los viernes de banca eran maravillosos. Se extrañan esos viernes de banca, por cierto, saludos a toda la banca, si es que nos está escuchando, nos están viendo, si no, pues, ya verán la repetición. Si no, pues, ¿qué esperan? Compartan, compartan, que ya se extrañan esas reuniones. Y, bueno, te traigo aquí un dato, este, histórico. Eh, David Carballo, ay, ni entiendo mis garabatos, ¿verdad? Es que lo escribió cuando estaba bebiendo. Justamente. Un jueves. David Carballo, director general de planning antropológico, define el pink market como la creación de los mercadólogos para estudio de la comunidad. De una manera inimaginable. Exacto, así mismo, así mismo. Y niñi, 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 eso. Y ahora déjame decirte que aquí en México no hay tanto estudio de mercado de la comunidad al día de hoy. ¿A qué crees que se deba, amigo? Yo creo, vuelvo como al mismo punto de la cultura machista en la que actualmente vivimos. Exacto. Me han tocado ver, me ha tocado, me tocó, eh, ver y estar como muy de cerca. Soy fan, debo de aceptarlo, de una tienda enorme, departamental, que es un castillo, por dejarlo así, ¿no? Ok, ok, exacto. Es un castillo, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que mucha gente, pues, le gusta esa publicidad que maneja esta marca, ¿no? Y recuerdo que hace ya varios años apostó por, muy sutilmente, hacer una campaña exclusiva para hombres. Esta campaña, pues, iba dirigida al mercado rosa. ¿Por qué? Porque evidentemente sabe la marca que muchos de sus seguidores y de sus clientes, pues, pertenecen a la comunidad, ¿no? Y, evidentemente, duró la campaña, el tiempo que fue programada, pero no hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, la filosofía de la marca, pues, es un segmento que va dirigido a mujeres, ¿no? Es una tienda que va dirigida a mujeres. Y ahí es donde de repente caemos otra vez. O sea, ¿por qué llevar a eso? Digo, está bien que cada quien haga con sus marcas lo que se le dé la gana, pero cuando lo haces un poquito más inclusivo. Pueden ganar más. Y llámese, exacto, llámese hombres, mujeres, niños. Perros, gatos. Perros, gatos, sí, exactamente. Tiburones, ballenas y demás. Pero si eres un poquito más inclusivo, vas a generar muchísimo más. Y digo, va a seguir habiendo marcas que se van a dirigir a un sector definitivamente y van a seguir teniendo muchísimo éxito, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, sí. Como nuestras amigas, las chicas pesadas. Exactamente. Maravillosa película. Yo me divierto muchísimo cada vez que la veo. Claro. La Regina George. Exactamente. Sí, porque sí la conozco, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Sí te la manejo. Sí la vengo manejando, ¿cómo no, caballeros? Entonces, señoritas. Exactamente. Entonces, imagínate, imagínate qué alcance puede tener una marca si cambia esa parte de cultura. En programas anteriores hablábamos que actualmente en México existen 100 empresas que son 100% inclusivas. Al decir 100% inclusivas, quiero decir que su filosofía corporativa, pues obviamente tienen contratadas personas, no hay discriminación en temas de contratación, o sea, general, y sus productos van dirigidos de igual forma, incluyen a la comunidad, ¿no? Y vemos, vemos, digo, no sé, este año seguramente vamos a tener una marcha, pues virtual, como el año pasado, no lo sabemos todavía. Yo creo que sí. Que en la marcha del orgullo aquí en México, cada año van sumándose marcas, ¿no? Y es precisamente por esta cuestión, voy a entrecomillar, no lo sabemos, por esta cuestión de ser inclusivos, de ganar más adeptos. Nada más que deben de tener muchísimo cuidado, amigo, porque una cosa es querer ser, como tú lo pones entre comillas, inclusivos, por ganar a ser inclusivos, porque realmente tu filosofía es esa, ¿no? Es bien diferente, y la verdad es que aquellas personas que están pensando en eso, nadie de la comunidad son tontos, o sea, y van a saber perfectamente bien cuando tú lo estés haciendo, porque en realidad esa es tu visión, tu filosofía, tu misión, a cuando lo estés haciendo única y exclusivamente por ganar unos pesos más. Claro, claro, totalmente. Entonces, híjole, hay que tener muchísimo cuidado. Hemos visto casos en México y en otras partes del mundo donde miembros de la comunidad han cancelado marcas, ¿por qué? Porque evidentemente su decir y el hacer no empata, y es donde dices, vamos a cancelar, y quedan marcas canceladas. Es correcto. Eso se va haciendo como grande. Si se cancelan artistas por esa misma situación. La ética dice el mundo del ser y el mundo del deber ser, que son dos cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, ahí efectivamente, o sea, dices, o sea, como que no me cuadra lo que dices con lo que haces, rey, entonces, a ver, ¿dónde está tú? Así de cancelado, ¿no? Sí, por supuesto, y sí me acuerdo de haber visto ese programa que presentaron ustedes, efectivamente, de las empresas inclusivas. Sí, tienes toda la razón, y ahí fue cuando aprendí como de repente decir, oye, pues es que sí, efectivamente, no es lo mismo que digas que eres inclusivo a que seas inclusivo. Claro, claro, hay un mundo de diferencia, y pues hoy en día, digo, en pleno 2021, que estemos como todavía viendo esa parte donde debería de ser como, pues, ganan todos, ¿no? Que las marcas, pues, evidentemente van a tener ingresos económicos muchísimo más altos, y pues van a tener… Venía como pensando en una marca de crema que en un tuit, por ahí yo me tocó verlo, donde decía que sus productos no eran dirigidos para la comunidad, ¿no? Y es una marca con la que, pues, de toda la vida, este, hemos crecido con ella, ¿no? Y quizá, pues, la usamos, ¿no? Y cuando empiezas como a ver estas cuestiones que la misma marca dice, ¿sabes qué? Pues no, mi producto no quiero que lo utilicen. Mi producto no es para ti. Claro, claro. Y está cañón, ¿no? Porque ha pasado, ha pasado. Qué fuerte, ¿no? No, y digo, o sea, vuelvo a insistir, amigo, digo, de verdad, digo, yo la verdad es que a mí me encantan todos estos temas que tocas, pero, sinceramente, insisto, cuando empezamos a hablar de inclusión, siempre me surge la pregunta, ¿por qué tendríamos que hablar de inclusión si deberíamos de estar todos incluidos, si todos estamos en el mismo planeta, si todos estamos en la misma canasta, ¿no? Entonces, pero sí es muy cierto que, o sea, digo, se tiene que hablar de estos temas porque así es, porque así se ha impuesto, porque así se ha manejado, pero, este, no nos equivoquemos. La verdad es que... Hay que desaprender cosas. Y que no se les... la verdad es que ya lo dijo Jerry, ya lo comentó también Erim, o sea, la verdad es que el llamado Pink Market o Dinero Rosa mueve grandes cantidades de dinero que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces, ellos también hacen que la economía del mundo se mueva, así que no le busquen tres pies al gato, muchachos. Imagínate, imagínate. Y, bueno, otro punto importante que encontré, datos del Inegi, y que yo cuando leí esta parte me quedé sorprendido, fue que he encontrado que en México había un incremento en matrimonios para 2018. Esta información que encontramos es 2018. Se había tenido un incremento en matrimonios del 153%, ¿vale? En Ciudad de México se tenía el 82% de este 152. O sea, la mitad. Más o menos, algo así. Un poquito más. Sí. El 9% en Coahuila, el 4% en Colima y el 1% en Guerrero, de los que vienen como en esa parte, ¿no? Dices, ok, pues, es quizá un número considerable, ¿no? Pero, viendo la contraparte en divorcios, para este periodo hubieron 123,883 divorcios. Ok. ¿Cuántos crees que hayan sido de la comunidad? De esos 123,000, yo creo que como el… Un número. ¿70%? Un número. Ah, número. Ajá. Si estoy hablando que es del 70%, entonces estamos hablando como ochenta y tantos mil. No. ¿No? ¿Menos? Muchísimos menos. De esta cifra en divorcios que corresponden en matrimonios a personas del mismo sexo, existieron registros solamente de noventa y siete divorcios de personas del mismo sexo. 123,786 fueron divorcios de parejas heterosexuales. Oh, my God. O sea, que cuando alguien de la comunidad dice, nos unimos, se unen. No es acá que dicen, acá nos unimos y dicen, bueno, nos unimos hoy y la próxima semana ya cada quien por su lado. Al fin la ley nos lo permite, entonces no pasa nada. Y aparte es lo que está en boga hoy en día, ¿no? Así de, nos vemos, nos tomamos un café, el delicioso y cada quien a su casa, ¿no? El delicioso café. Claro, obviamente. Y después que alguien a su casa, exacto, el café delicioso, delicioso café. En ese orden o revueltos no importa. Pero está delicioso. El chiste es que esté delicioso lo que hagas o dejes de hacer. Que obviamente, pues, al final son relaciones interpersonales y son datos estadísticos, ¿no? Evidentemente hay margen de error y, pues, no es como al 100% que pudieran existir este, 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 el de, y fueron felices para siempre porque eso sabemos que no existe. Ya lo platicamos en, en un, en dos programas anteriores, este, que, pues, no, el final feliz no existe porque debe de haber altas y bajas. Bueno, pero sí existen finales felices. Claro. Momentáneos. Son instantes felices. Pero, pues, es un final. Feliz. Digo. Son procesos que terminan. Pero, 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 pero sabes que, amigo, también digo, también creo que deberíamos de tener el dato de. Ay, comienza la hora. Y hoy es viernes. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo pide, así que denle. Como que ya está subiendo el calor. Es correcto, como que ya hay que prender el ventilador. Pero la verdad es que también digo, insisto, amigo, creo que deberíamos de tener el dato también de cuántos matrimonios hubo en ese periodo. Tanto de personas de la comunidad como heterosexuales. Porque también. Claro. Pues ahí el número es infinitamente mayor. Entonces habrá que ver qué proporción hay en cuestiones de porcentaje. Cuál es la que le corresponda. Claro. Exactamente. Claro, totalmente. Y debe de existir un porcentaje menor. Bueno, para la fecha en que el INEGE arrojó estos datos. Dado que, pues, seguimos como en esta lucha en que el matrimonio sea igualitario en todo el territorio nacional. Aún hay estados donde no está como permitido. Donde no es legal. Claro. Entonces es como una lucha que se sigue haciendo. Este 2020, Puebla y Tlaxcala son estados donde ya es legal. Se sumaron. Pero aún falta mucho por hacer, ¿no? Aún falta mucho. Ese es como otro punto en contra, como para estos datos estadísticos. ¿Por qué? Porque a nivel nacional todas las parejas heterosexuales pues tienen ese derecho que las personas LGBT no. Exacto, por eso te decía, o sea, sí sería bien importante saber, o sea, sí hubo ciento veintitantos mil divorcios, pero hay que ver cuántos matrimonios hubo para que nosotros podamos decir, oye, pues sí, pero este. Vamos a pedirle al INEGE esos datos porque luego van a decir, yo tengo otros datos, ¿no? Sí, luego no nos vayan a salir con que yo tengo otros datos. Exacto, exacto. No, a mí no, señora. Es bien fácil. A mí no. Jerry con el báculo. Exacto. Y dice Edi Corleone, ¿qué? Me recordó el juego de Sims. Hace ratito que hablabas de las reuniones virtuales que te hacían una salita tipo lunch y demás. Sí, sí es cierto, el juego de Sims estaba medio extraño. No, no sé. No soy como tan afecto a los juegos. Ok, no, digo, yo tampoco, o sea, digo, yo tampoco fui muy afecto a ese juego, pero era un juego virtual donde te creabas tú una vida, ¿no? Y entonces ahí ibas y te tenías que dar de comer. Haz de cuenta como el famoso Tamagotchi de hace tiempo, ¿no? Que te tenías que dar, ahí tú te tenías que dar de comer, tenías que trabajar, tenías que descansar, te tenías que bañar y demás. Así, mira. Y ahí ibas creando como tu vida. Tu vida. Mira, eso quedaría perfecto para toda la gente que anda como viendo la vida de los demás. Así de, ahí te puedes comprar una vida y eres feliz, ¿no? Digo. Coincido, amigo, coincido. A ver, para esas personas para cuya vida vale 50 centavos, díganos dónde les depositamos otros 50 para que valga el doble. Ceci Garrido Cruz, saludos, Leo. Hola, Ceci. A la gente del Instituto Embellezarte, muchísimas gracias, de verdad, fue un honor haber estado con ustedes. Son hermosísimas personas, la verdad, la pasé muy a gusto. Ay, pues ya, Lupita ya casi nos corta y, bueno, para ir cerrando como esta parte, entramos siete minutos tarde y ya nos quiere cortar. Qué bárbara, qué bárbara, Lupita. Producción. Ah, no, ella es producción. Nos va, nos va, nos va a cortar. Nos va a banear. Pues, bueno, aquí en esa parte del dinero rosa, está padre, pues, sabemos que mueve mucho, mucho el dinero rosa y solamente, pues, es ser conscientes, ¿no? ¿A qué marcas le vamos a dar, pues, nuestro dinero? Sí, por supuesto. Seamos, seamos completamente, como dice Jerry, conscientes de que el dinero rosa mueve y mueve muchísimo. Y ya lo dijo, también ellos son capaces, son capaces de detener campañas, capaces de detener marcas cuando no se sienten incluidos. Así que aguas, ¿eh? Claro, y aunque somos considerados minoría, o sea, está como esa parte del poder, ¿no? Absurdamente son considerados minoría, creo yo. Absurdamente considerados minoría. Así es, así es considerada la comunidad, ¿no? De que es una minoría. Sí, insisto. Creo que absurdamente los consideramos una minoría y no es cierto, ¿eh? Así que nada más tengan cuidado, sean inclusivos. Pues bueno, por el día de hoy ya, ya se nos fue el programa, agradecerte, Leo, esperemos que pues ya te quedes de fijo con nosotros, ¿no? Yo he encantado, Jerry, yo la verdad es que he encantado. A mí no, señora. Desde hace mucho, entonces sí, yo he encantado, amigo, de poder compartir contigo. A mí he encantado, sí, o a mí he encantado, debe ser mucho. No, 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 yo sí. Nos vemos la próxima semana. Eso, eso es la actitud. Caramba, ¿por qué no? Porque a mí no, señora. Y nos estamos viendo el próximo viernes en Punto de las 8. Cuídense mucho, gracias. Bye, bye. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Nos fue un placer. Qué lindo. ¿Se superó? Ah, la hora de escotear ya se acabó. ¿Qué? Esto fue Entre Roommies. Aquí Entre Falamos. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo viernes. En Punto de las 8 p.m. por Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Entre Roommies. La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Suscríbete a nuestro canal!